Este es un micro informe de nuestro canal lo último noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Los familiares de los opositores arrestados por razones políticas en Nicaragua son los principales interesados en una negociación con el gobierno de Daniel Ortega. La Iglesia Católica y el Consejo Superior de la Empresa Privada también se han sumado a esta disposición. Ramón Mendoza, hermano del periodista Miguel Mendoza, dice que hay consenso entre los familiares de los opositores presos para el primer punto en una eventual negociación. Porque lo que queremos es la libertad de Miguel Mendoza y todos los reos de conciencia. Miguel Mendoza jamás debió de haber sido encarcelado porque no ha cometido ningún delito. Estados Unidos anunció este jueves su interés de apoyar una negociación en Nicaragua para resolver la crisis sociopolítica. Sin embargo, defensores de derechos humanos tienen otras demandas. Libertad para las menos 170 personas presas políticas y la verdad, la justicia. Todos los crímenes cometidos contra Nicaragua no se pueden olvidar. Un sector de la oposición se rehúsa a cualquier negociación con el gobierno por considerar que el nuevo mandato de Daniel Ortega es ilegítimo. Yo estoy en contra de un diálogo politiquero. Estoy en contra de una segunda ronda, si se llegase a dar, electoral. Estoy en contra de que los presos políticos, como presos políticos, sean moneda de cambio. Pese a las expectativas, el gobierno de Ortega sigue sin mencionar la posibilidad de una negociación. Contrario a eso, la próxima semana se reanudarán los juicios contra varios opositores acusados de traición a la patria. Toda mi solidaridad, mi empatía con el dolor de los familiares, de las presas y los presos políticos. Nosotros, desde que inició esta crisis, hemos demandado la liberación incondicional de todos los presos y las presas políticas. Creo que solamente sus familiares pueden tener esa voz autorizada para demandar también la libertad de los presos y las presas políticas en un contexto donde prácticamente tenemos a un grupo de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses inocentes que prácticamente han sido secuestrados como por una pandilla delincuencial y que estas personas, muchas de ellas, están en una grave situación en que algunos podrían tener hasta en riesgo su vida. Y creo que en ese sentido, poniéndose en los zapatos de cualquier familiar de preso político, priva la necesidad de proteger la vida. Eso como un punto de partida que yo quisiera mencionar. En segundo lugar, sobre lo que ha dicho el Consejo Superior de la Empresa Privada, de que este podría ser un medio para un proceso de unificación ciudadana, pues realmente creo que todos tenemos un compromiso con la liberación de los presos y las presas políticas. Sin embargo, creo que no hay que vender falsas expectativas a la nación en las actuales condiciones. Estamos en una situación totalmente asimétrica. Yo lo pondría en un ejemplo cotidiano, como cuando usted va caminando por un mercado y alguien lo agarra y le pone una pistola en la cabeza. Aquí estamos, donde un régimen que tiene la pistola puesta sobre la ciudadanía nicaragüense y la ciudadanía nicaragüense totalmente indefensa. La pregunta sería, ¿usted puede encontrar en estas condiciones una unificación entre el secuestrador y él o la secuestrada en estas condiciones? Entonces, con esto, lo que yo quiero decir que más bien lo que tenemos son grandes desafíos para no buscar ni falsos caminos, ni falsas salidas, ni engañar a la población. Un proceso de encuentro del régimen solo con poderes fácticos probablemente más bien devanesca una salida sostenida a la crisis. Creo que este es un momento de una gran responsabilidad colectiva de asegurar la libertad incondicional de todos los presos y las presas políticas, de asegurar una salida a la crisis que no sea pan para hoy y hambre para mañana y que la salida a la crisis no genere tampoco impunidad a un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Siendo Costa Rica un país abanderado de la democracia, la paz y la defensa de los derechos humanos es inaceptable el silencio cómplice de este gobierno de turno que no ha levantado la voz contra la dictadura de los Ortega. Lo que está pasando en Nicaragua debe llamarnos a una acción internacional inmediata. ¿Qué está pasando en nuestro país que no reacciona ante una violación de los derechos humanos? ¿Por qué nos quedamos callados ante lo que sucede en Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿Cuál es la relación de estos países en este proceso electoral? ¿Hasta dónde han llegado esos tentáculos del poder? ¿Por qué es tan conveniente el silencio en Costa Rica? No podemos permitir la esclavitud moderna. Lo que ha hecho Daniel Ortega encarcelando a sus opositores y expulsando a sus compatriotas es inaceptable. No podemos permitir que Costa Rica le siga el juego a ese régimen totalitario. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!